aquí cualquier paso nos puede llevar a la muerte pedacitos y se cuenta que en este exactamente hay muchos muchos restos no se sabe en la mera cárcel vinos y licores el muy se dan cuenta de la corrupción que hay de presto cash o sea que en esta cárcel había su propia casa de empeño y ahí mismo dice arriba casa de empeño esta parte de celda si se fijan son dos camas pero no hay espacio para nada letreros qué pasó aquí tienes que ensuciarte y rasparte y todo aquí no es de que hay no los expertos que nos pueden decir bienvenido a su canal en esta ocasión venimos a un penal un penal abandonado esta cárcel está en veracruz en la mera zona centro data de 1908 igual que las islas marías en caso que no haya visto mi vídeo vealos somos de los primeros en haber ido a grabarlas y grabamos zonas que nadie ha grabado zonas abandonadas no nomás turísticas y éste es en el mismo época que fueron aquellas en el porfiriato fue hecha es casi una réplica de la cárcel de lecumberri les digo fue hecha por porfirio díaz estuvo más de 100 años en servicio y en el 2010 en enero dejó de funcionar aquí se hizo una película la del gringo una película la de gloria 3 incluso se grabó aquí también y ya después de eso en algunas partes de aquí se sirvieron como oficinas de de la procuraduría y ese tipo de cosas legales pero pues ya ya no hay nada como la pueden ver tanto tal abandono a la fecha ya tendrán que ser más de 12 13 años casi de que está se acaban de cumplir 13 años de que está abandonada así que pues vamos a acompañarnos a recorrerla está increíble está gigantesca se siente una vibra media rara por todo él hoy que usted la va a ver ya no tengo más palabras quiero agradecerle que nos haya acompañado y nos haya traído isaac urbex veracruz y isaí de urbex puebla ahorita vamos a llegar a la parte que es como su congregación o la parte de la iglesia porque van a encontrar bueno esa vez que viene de noche encontré simbología cristiana simbología judía y tal vez hasta mazona porque estaban algunos símbolos está aquí luego luego es como donde se congregaban tal vez los domingos muy bien ahorita vamos a conocer esa parte entonces y comenzamos un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pues ya estamos llegando aquí a la prisión de Allende. Ahorita que estamos ahí, pues les voy a contar todo lo que pasó ahí en esa cárcel. Ahí vamos. Ahí está. Miren el mismo equipo que ha venido estos días. Ahí está la prisión. Todo eso que están viendo es la prisión. Se ve, está muy sellada. Con muchas maderas, todo, pero... Nada es imposible para el equipo Urbex. ¡Chau! Está abierto a huevo. Déjame buscar el celular. Pues ya estamos a puro afuera, amigos, del penal de Allende. Un edificio hecho en la época porfiriana con un estilo muy diferente a lo que es un penal actual. Está inspirado en, pues, ese tipo de arquitectura de esos años, ya que es del 1908. Aquí alcanzamos a ver una placa que dice Reclusorio, Reinserción Social, Veracruz, Veracruz, Ignacio Allende, Ampliación y Remodelación. Ahí hay un logotipo, no sé, alguien que me diga qué significa. Y, pues, estamos viendo parte de lo que ahorita vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver por dentro. Ahí se ha acceso a visitas. Es toda una manzana. Les voy a poner aquí una fotota de todo lo que es, todo lo que abarca. Y, pues, se fijan, está completamente ya sellado. Tiene madera de refuerzo. Tiene, pues, todo el cancel. Pero ustedes saben que si les estoy tomando esto es porque logramos entrar y usted lo va a conocer. Hay madera, aquí hay bloc. Y hay otro letrero que dice Agencias del Ministerio Público, Gobierno de Veracruz. Ya que esto, después de hacer cárcel, todavía sirvió un tiempo como oficinas. Aquí veo tres gatitos. Miren, es lo que les decía. Aquí todavía era como oficinas del gobierno, dice Fiscalía General del Estado. Una torre de vigilancia. Vamos a ver de acá qué se alcanza a ver. Ah, nunca había visto un Chedrawi Supercito, así de chiquito, vean. Bueno, al parecer aquí aparentemente es hasta aquí, pero no, ya que es toda la manzana, les digo. Allá se alcanza a ver todavía la torre de vigilancia. Y pues eso es de enfrente, ahorita vamos a esperar la oportunidad de poder entrar. Así que quédense en el video para que la conozca por dentro, vea cómo vivían aquí estas personas. Y haga sus comparaciones con otras cárceles que hemos explorado. Así que ahí vamos a reunirnos con el grupo para intentar entrar. Si quieren ver cómo me meto y me pasan lo que me quieran pasar. ¿Tú quieres llevar esto para entrar más acá? No, no, yo prefiero. Mejor ahorita me lo pasan. Ya nada más fíjense cómo me meto. Ya vamos a proceder a ingresar y igual que en la vez del barco del Enchanted Capri, Isaac es el primero que se va a aventar. Vean. Volteamos un poco a ver si no hay nadie. Y si te están viendo, así que vamos a ver la entrada. Eso solo fue para despistar. Vimos que no fue tan fácil como se ve para Luis. ¿Te grabo o me grabo? Échale, échale, te grabo. Ahí ustedes de aquí no alcanzan a ver, pero hay muchos fierros oxidados ahí al entrar. O sea que tienes que tener mucha precisión porque si no, o te cortas o te lo encajas. Y el tétanos, pues es inevitable. Seguimos. Ya estamos dentro de la prisión. Estás sangrando. Estás sangrando. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te pegaste? ¿Sí estás sangrando? ¿Eh? ¿Estás sangrando? No, pero si me dan pergazo, es que brinqué. No, güey. Pues toda esta sección principal son, son este, ¿cómo se llama? Celdas. Lo de aquí adentro son celdas y arriba son celdas. Según yo, hasta el fondo, allá. No hemos ido. Son los separos, güey. Allá fue, ajá, son los separos y es donde están las oficinas de, de, pues del penal. Igual, allá es donde están las citas, las de visita, las, cuando llega visita y está la división de los números y todo eso, también sigue estando ahí. Están chidos. Entonces, pues, va a ser un ratito, güey. Pero, pues, no sé si quieren ir conociendo las celdas, güey. Estas celdas de aquí están chidas. Y, pues, bueno, está, te digo, lo que es el patio, está lo que es el polígono, que es donde conecta todo. Los, los pasillos A, B, C, D, son hasta el F, ¿no? Pasillo F. Entonces, pues, está buena, está buena la misión, va a estar entretenida. Amigos, pues, ya estamos en esta prisión. Vean, o sea, aquí es la primera impresión que tengo. Y está súper pequeña esta parte de celdas. Si se fijan, son dos camas, pero no hay espacio para nada. Aquí está el baño, pero vean. Vean, o sea, vean el espacio. No puedo ni siquiera estirarme así. Vean. Está súper pequeño esta, esta celda. Y así son todas estas, parte de que la, la abandonaban, era el hacinamiento, que excesivo que tenían. Imagínense, si caben, no sé, dos personas, no sé si le echaban aparte más personas, más de las que realmente cabían. Esta no sé por qué, pero esta tiene a su lejo. Pero no, realmente, aquí vivías o parado y nomás caminando en ese espacio o acostado. Nomás de ver los espacios pequeños ya me dio claustrofobia, la neta. Vamos a ir para acá arriba. Aquí, pues, por lo que vieron, si alguien ya hizo la entrada, es porque, porque ya están viviendo aquí. Acá no voy a ir para que no nos vean de la calle. Sí, puede ver, no te vean. ¿Sí? Sí. No, no alumbres hacia enfrente y ya. Pero sí puedes hasta quedarte aquí para ahí ni te notan. O pueden ver que es un ánima. Ándale, somos pantalones. Oye, Isaac, pero está bien pequeño el espacio como para los prisioneros, ¿no? Sí, güey, aquí llegaban a meter hasta... Y estos son como los separos, güey. Ahorita vas a conocer lo que son las celdas ya bien definidas, güey. En cada celda llegaban a meter hasta 12 personas, güey. No manches, neta. Simón, te lo juro, güey. Mira, te puedes meter aquí para que la gente vea el poco espacio que queda de lo que es la cama. Suponiendo que esta fuera mi cama. Pues la cama sí cabe uno, pero, o sea, ya el otro espacio no es nada. Sí, ¿no? Y aquí se supondría que está el baño. Sí, sí, sí. Esta parte, mira, su letrina era de excusas de concreto, ¿ya viste? Oh, sí. No, les estaba ahorita comentando en el video que nomás de ver medio claustrofobia, güey. Se siente horrible, güey. Como que dices, no manches, imagínate estar ahí tanto tiempo encerrado. Y aquí, güey, o sea, no se puede mover a ningún otro lugar. No, nomás puedes caminar de ahí a ir, de ahí a ir. Exactamente. Como los animales enjaulados. Sí, güey. Eso es increíble, güey, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como esto, ¿por qué crees que cada quien lo diseña a su gusto? Supongo que eso era según el dinero de cada preso, güey. Sí, ¿verdad? Sí, tal vez acá hay un cuchillo, si no me acuerdo. Pero imagínate, o sea, de que cada quien, no sé, de que ya le dediques hasta arreglar tus celdas, es porque ya llevas un buen rato ahí. Sí, o sea, ya. Viste que la pintó rosita, lo mejor, mira. Ahí quieres poliar y aquí hay un cuchillo sin un baño de fuego. No, de feo, yo voy. No había notado que hay muy poquitas ventanas. Hasta el otro que me dijo Isaac, ven, son tres para todo el pasillo. Y pues no alcanza a entrar. Ahorita estamos en pleno día, las dos de la tarde, tres. Y vean, si no hubiera luz natural, de todos modos, qué desesperación, la oscuridad. Vamos a ir para acá. Parece ser ya otra sección. Y esta se hace muy, muy amplia. No sé si aquí es donde Isaac dice que metían hasta 12 personas. Pero de todos modos, 12 personas ahí conviviendo tanto tiempo. La verdad es que yo no... No me quiero imaginar una situación así. Por aquí ingresaban, por ejemplo, las familias o algunos presos. Aquí era donde llenaban los registros. Y... ¿Qué dice? Inspectoría. Inspectoría. Inspectoría, sí. Sí, se equivocaron. Está un poquito mal escrito. Mira, está en el servicio a clientes, de alguna manera, la atención. Ahí está la calle, esperemos que no nos vean. Por aquí la gente pasaba. ¿Qué onda, hermano? Ahí podemos ver un preso. Está un preso todavía. Ahí podemos ver a sus familias. De hecho, está chido, güey. Porque justamente la banda sí se asomaba, güey. La familia se asomaba por aquí, güey. O sea, o por lo que era el proceso de cuando pasaba la gente, güey. La banda podía ver todo eso, güey. Entonces, pues, quieras o no, güey. Sí, es una situación bien interesante, güey, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, ahí hay un letrero, de hecho, de eso, de lo que estás comentando. De visita familiar. Hay que ver los horarios con los que contaban aquí los presos. Dice visita familiar miércoles y domingos. Entradas 9 a 12 y 1 y media a 4. Salidas de 12 y media a 1 y media. Y de 4 a 6. Credencial de lector o identificación oficial. Se prohíbe ropa de color negro y blanca. Visita extraordinaria viernes de 5 a 6. O sea, que nomás con tu credencial entrabas, güey. Sí, güey. Y mira, de todas las... Ah, todas las llaves de los... Aquí son todas las llaves. Aquí estaban todas las llaves de las celdas. O sea, que aquí podemos ver un estimado de cuántas celdas había. No sé si era una sola sección o si eran todas en total. Pero había 429 hasta aquí. Se veían todas. Porque ahorita aquí parece ser, como dice Isaac, donde te recibían las cosas, donde te esculcaban para poder pasar a con tu familiar. Interesante. Este es como un portón principal. Y ahí, no sé si se alcanzan a ver. Aquí en este exactamente dice. No, aquí está. Es para que se vea, se ha visto desde afuera. Dice 1908-1975. No sé si era una administración la que estuvo en ese tiempo. Pero en 1908 fue cuando se fundó aquí la prisión. Durante el porfiriato, les recuerdo. Como les comentaba, esto ya es un lugar que ya para el gobierno es un estorbo. Es un lugar que ya no quieren. Está en pleno centro. Lo quieren hacer centro cultural, centro de artes. Pero ocupaban 400 millones de pesos que nunca les dieron el presupuesto. Desgraciadamente ya muchos letreros los quitaron, por lo que no podemos saber que era realmente aquí. Pero como esa celda tenía oficina, tiene su espacio para ir acondicionado. Lo quería la universidad de aquí de Veracruz. Pero pues tampoco se lo han otorgado. Aquí es lo que es la zona de visita. Ya la vimos hace rato por aquel lado donde estaban las llaves. Por lo que no vamos a ir a lo mismo. Me llama la atención mucho esta torre. Ojalá y haya manera de poder subir por dentro. Un auditorio. Un auditorio que, bueno, en estas veces acabo de ir a las Islas Marías hace una semana de a la fecha que grabó el video. Y tenían su propio salón de eventos donde, que era así pues, les dejaban pintar sus murales, hacían concursos, les dejaban hacer obras de teatro, había peleas de box. Así que no sé si aquí sea algo parecido. Pero fíjense aquí, aquí es otra cárcel, o sea, otra cárcel. Pues esta tenía acceso para acá, no sé si había un encargado de, como en las Islas Marías, que había un encargado, no sé, un ejemplo. Que le tocaba cuidar el gimnasio y él ahí vivía, al que le tocaba cuidar el faro, él ahí vivía. Posiblemente esta persona, el cuarto que vimos, es el que le tocaba cuidar aquí. Y aquí, miren, aquí también había comidas. Goce, chamacola, conserve limpia las paredes, costillas, burritos. Mega triples, super doble y tocinísima hamburguesa serán o qué serán. Hawaiana especial y doble pan. En el 2021, pero eso no es de ningún preso. Taco, acá ahí dice tacos. ¿Qué es la población? Ah, miren, hermanos, ahí son los separos, no sé si ya viste. Bueno, el área de atención a los familiares es aquí, mira. Por aquí nosotros entramos como prisioneros. Sí, sí, sí. Y la familia se supondría estaría esperando del otro lado. Y todo estaba dividido por una malla, miren. Ya las compraron. Pero este era el contacto más cercano que podía llegar a tener un preso con su familia. Esto. Aquí se siente, si te das cuenta, hasta una energía, güey. Porque imagínate el dolor, güey, de ver a tu mamá, platicar con tu mamá. Y tú llevas 20 años aquí, a tu esposa, a tu hijo, güey. Entonces, de alguna manera, este lugar en específico, como en toda la cárcel, ¿no? Pero aquí yo siento que es donde más se siente una energía muy triste por el hecho de estar aquí presente con tu familiar y que te tienes que separar, ¿no? Sí, sí. Hay una distancia de centímetros donde puedes tocar a tu familiar, donde puedes besarlo, abrazarlo y no se puede, ¿no? Entonces, sí me imagino esa sensación tan triste, tan lamentable. Tanto de desesperación, ¿no? Mira, aquí también la escribió. Y también es un lugar bien encerrado. Quiero salir. ¿Sí? ¿Qué? Quiero salir, si se te ocurre. ¿Cómo? Llámame. Ya viste. A ver, alguien márquele y dígale que está encerrado en la cárcel. Márquele, eso les marcamos a nosotros. Yo vi todo lo que dibujaban, güey, o sea, las cosillas que escribían, güey. O sea, fueron a final de cuentas todos los que estaban aquí en los malandrillos, güey, ¿no? Sí. Aquí hacen sus dibujos con letras, como se le puede decir, letras cholas. Anda. Esa está en 3D. Letra ira. Ah. Sí, todo. En el mar, la vida es más sabrosa. Un escritor de alguien que, pues, tenía el mar muy, muy cerca, ya que estamos en Veracruz, pero, pues, posiblemente, difícilmente lo iba a ver en un tiempo corto. Entonces, como dijo Isaac, las familias entraron por aquel lado, por donde vimos de lo de las visitas y, pues, los presos aquí, y aquí hacen sus pláticas. Así es. A ver, vamos a ir para allá arriba porque esa escalera está interesante. Y aquí, Isaac, pues, él supone que estas no son celdas, sino los cuartos de custodio, ya que es una cama considerablemente mucho más grande que las que vimos allá y es una sola. Fíjate. Y un baño. Y fíjate, el baño, el baño, mire casi lo que aquella celda, güey. Y si te fijas, hay unos patios con escalera. A ver, Isaac, voy a ver dónde da la escalera. Sí. En lo que les platico. Es más, te va acá arriba, güey. Tú subes la escalera y te va acá arriba. Arriba. A ver cómo pasa, mira. Simón. Vamos a ir para allá y lo que quiero que vean que esto posiblemente será de los custodios. Sí. ¿Sí saliste para arriba? Sí. Yo estoy aquí en la escalera. Ah, salgo para allá. Y por el tamaño de la cama, es una cama ya considerablemente más grande, el espacio es más del doble. Y allá son dos camas en mucho menos espacio, así que obviamente esto era un lugar más privilegiado, que no creemos que sea para presos. Y acá no son números, son letras. Esto tiene hasta como mesa, mira. Sí, güey. Está más raro. Si usted estuvo en esta cárcel o sabe por qué estos cuartos son diferentes, coméntenos. ¿Quién está seguro? Yo creo que si era de custodios, güey. Puede ser, güey. Pero fíjate, también tienen diferentes tipos de mosaico. Ajá. O quién sabe, a lo mejor si eran presos, güey. A lo mejor presos más bien portados, güey. Bien en fin, ¿no? O bien portados, capaz. Es que dicen que también había muchos, muchos presos que, pues, que estaban con ciertos privilegios. Sí, es posible. Ahorita Isaac se acaba de subir para allá. Vamos a acompañarlo porque dice que tiene una buena vista de ahí. Así que acompáñenos. ¿Ahora me lo paso? Perdón, güey. Sí, déjame la mano. Aparte, está enorme, güey. Está gigantísimo. Es toda una cuadra. Es todo esto. Sí, sí, sí. Pues ahí las torres, si usted ve, las torres son las que marcan todo lo que es el contorno. Ahí parece un tipo castillo. Estas todavía tienen sus rejas. Ah, esas no se las han quitado. Aquí está una y está otra reja. Estas también tienen. Por aquí, güey. Hay unas... En cualquier celda de este lado, güey. Hay en las paredes, escaleritas. Y de aquí estamos viendo otra... Una nueva perspectiva de todo lo que es la cárcel. Todo esto que ustedes alcancen a ver aquí. Y hasta allá. Es la prisión. Y, pero, usted sabe qué desea. La vamos a seguir recorriendo para seguirla conociendo. Como para tirar el parkour acá. Imagínate brincar de ahí, ahí y ahí, güey. Qué nervioso. Ahí se me da colillillo. ¿No? Que los cuido, güey. Ay, güey. Está bien alto. Sí, está bien alto ahí, güey. Ya había licha ahí. ¿Por dónde subió, güey? Por... Ahí debe haber alguna entrada. ¿No hay entrada ahí? Por la de los separos. Ajá. En la escalera, güey. Sube por la escalera. O en cualquier celda de ahí debe haber una escalerita de la de la pared, güey. Aquí cualquier paso, nos puede llevar a la muerte. Entonces continuamos para esta zona. Donde estoy viendo como un traje de conejo, no sé qué sea. Hacia acá está el árbol que les comentaba donde cuando se morían presos los deshacían y los enterraban en un árbol. ¿Allá está el árbol? Aquí de este lado. Mira. Vamos a ir con Isaac, pero es la sección M. ¿Cuántas secciones había más o menos? ¿Hasta la cual? No, güey. ¿Tú qué? Ya que has visitado. ¿Un polígono cuántas? ¿Un polígono cuántas no lo tiene? No, ya me pusiste a pensar mucho. No me acuerdo. Aquí... Creo que no es aquí. Estamos suminitos. Vemos que andan conmigo. Están un poco más amplias que las pasadas, pero igual, como dice Isaac, no metían dos personas, ni tres. Metían diez, doce. Aquí también hay unas celdas, güey, donde se ve que vendían hasta 40 personas. Ahorita va a saber. Muy bien. ¿Qué, qué, qué, pues? ¿Qué, pues? Ya le está atacando el fantasma de la cárcel. Aquí se me quedó. Pero es que luego así se quedan las arañotas, güey. Las arañotas, cuidado, güey. Mira, esta es una de las grandes. Son los gulags. Los famosos gulags, yo les llamaba los campos de exterminio porque tienen la similitud en cómo eran los gulags y cómo tenían la parte de la tortura. Podemos ver que aquí las condiciones inhumanas, ven el tamaño de estas camas, una persona de mi vuelo no cabe y es un martirio. Sobre todo es que tenías que convivir con uno, dos, tres, cuatro, cinco, tal vez veinte personas en un espacio tan pequeño. Aquí sí tenías que cuidarte día y noche para que no te pusieran a la atrocina. Aquí el baño para todos, aquí está el baño para todos los de este grupo de internos. Este árbol gigantesco que tiene este cajete tiene algo de particular que nos contaron, les digo. Se supone que aquí ya el último, ya no, el gobierno ya no tenía control de este penal, fue por eso que lo cerraron ya el control de los mismos internos. Así que ellos podían hacer y deshacer a su gusto. Y aquí en esta cajete, aquí desbarataban, más bien ahí enterraban o echaban a algún preso que mataban, pues lo hacían pedacitos y se cuenta que en este exactamente hay muchos, muchos restos. No se sabe qué se hacía con los huesos, pero de que ahí hay varios, habría que ver si es cierto, pero yo no me gustaría buscarle. Aquí hay camas de una sola, cuartos de una sola cama. Si se fijan en cuánto espacio hemos visto, está lleno, o sea, está bien aprovechado. A comparación, la única cárcel que conocía yo era la de máxima seguridad, pero no estaba así de llenísima como esta, de tantos cuartos y tan pegados y tan chicos. Es la única que conocía y pues la de máxima seguridad, de las Islas Marías, pues no tiene nada que ver con una prisión de estas. Estamos en la sección A y en la sección B, que ahí se está, que son zonas femeninas. Como les pido en cada video, si usted estuvo aquí, platíquenme. Una taza rosita, o sea que les dejaban su color de mujeres. No tiene ni nadie, no quiere sus regaderas. ¿De todas? Hasta el fondo es el único lavabo que he visto, pero ahorita la verdad no está tan decidida. Mira aquí las mujeres tienen sus cosas de belleza, en caso que todas se arreglaran, y los baños rositas. Sí, sí, les daban como ese chance de no de poner su jabón. Sí. La taza fresna. Ah, aquí está el lavabo, ¿cómo no? No había visto ninguno, ¿más o no? Eh, sí es cierto, en ninguna celda habíamos visto el lavabo, o sea, entonces todavía está todavía más encerrado, ya que aquí está el lavabo, y ahí está la taza. Sí. No tenías casi espacio para nada, para estirar las piernas. Como destruyeron todo, se robaron el tubo, la tubería, entonces ya no quedó nada conservado. Sección C, les recuerdo, hay muchas, hace rato vimos la M, aquí dice, ah, no, nomás dice sección. Que serían estos asientos con baño, porque hay sala de espera en un baño, porque hay esa banca enfrente de los baños, a ver. Un amplio, un lugar amplio, y acá lo mismo. Pero acá sí está más, más profundo, ahorita vamos a ir allá a ver qué hay. Y llegamos a una torre de vigilancia. Ah, bueno, mira, todo eso es pica pica. Ok. Ah, son como tamarindos, ¿eh, da? Ajá, esos son los que se roban las carochas. Que todo eso, le llaman el pica pica, todo eso, si te cae o algo, andas con una comezón, y una irritación bien, bien molesta todo el rato. Y como vemos está lleno, sí nos advirtió, porque creen que hoy sí traigo pantalón. Nos dijo, ahí sí, les pica mucho, así que váyanse, váyanse preparados. Yo nunca los había visto, ¿ustedes los conocían? Son como tamarindos, pero como de terciopelo. Qué chida torre. Aquí ya vemos un letrero diferente, ya no como sección, sino de una tienda. Ok, pues, no hay mucho. Aquí hay algunos recuerdos. Aviones, motos, mujeres. Hasta chevys tuneados. Mazdas. Con todo lo que soñaban ellos allá afuera. Andar en un auto, con una chica, con mucho dinero. Y quién no. Aquí es donde se junta lo que le llama Isaac, el polígono. Que todas las secciones, aquí vienen, por decirlo así, a desembocar. Aquí tiene la salida cualquier, de cualquier sección. Vean. Aquí hubo algunos, algunos presos célebres, como la que le conocen como la reina del carnaval. Que se supone que ella misma mató a sus dos hijos. Y los quiso quemar en un horno. También el Ferraz. Esto no es hueso animal, ahora sí. No, no, no es de animal. Los expertos, ¿qué nos pueden decir? Esta parte es de humano, güey. Esta de aquí, es como a la cadera, ¿no? Sí, lo han de ver desenterrado de algún lado. O coxis o algo así, ¿no? Esto no estaba la vez pasada. Tenían que haber hecho algo macabro tal vez con esto, porque... Mira, me puse la piel chinita. Sí, no, no. Con esos amigos se confirma la teoría que nos contaron de... Ahorita, que estamos allá afuera, Luis decía que él sentía mucha mala energía y que hasta sentía, se sentía más cansado. Y... Y la verdad es que yo sí estoy sintiendo escalofrío, ¿eh? No manches, no me ha tocado ver algo así en una exploración que no fuera un panteón. Si se fijan a lo largo de las demás secciones, han estado diferentes los cuartos. Unos con más espacio, unos con más camas. Y aquí... Este es muy diferente. Ahorita... Hoy sí no voy a agarrar nada, está muy sucio. Aquí vemos que hay tres camas en vertical y una en horizontal, que es la que está al final. Lugares para poner tus cosas. Unos banquitos. Pero si usted cree que aquí no hay literas, les sorprendería ver en dónde están las demás. Están ahí arriba. Todas estas son camas. Imagínate estar en una cama donde para los dos lados te puedes caer. Y si son camas, porque ven, arriba está su otro, la parte que es como esta, se alcanza para allá arriba. Miren. O sea que, no sé si en ese tiempo hubiera algún barandal, pero de todos modos, el hecho de subirte era bien cansado. Y peligroso. Y si no había barandales, imagínense el equilibrio. Estas cárceles sí están inhumanas, la verdad. Aquí es una cocina. Ah, no, también son... También son prisión. Imagínense cuántas personas cabían, y si les echaban más de las que cabían. Aquí vemos lo que un preso dejó. Algunos dibujos ahí, no sé si se alcanza a notar. Aquí hay alguno que dejó su creencia, que es ahí una cruz. Pues cada quien adornaba a su gusto, pero con muchas cosas como que las quitaron. Cada sección estamos viendo que tenía un estilo diferente de distribución. Miren aquí, aquí esta persona era aficionada también de los carros. En el 2006 salió esta revista, por lo que esta persona, pues de cuando salió esto, pudo haber estado otros tres años más. ¿Quién pega algo de la metamorfosis de la rana? Algo que Isaac nos dice, está platicando ahorita Jalisco, y es verdad, es que la única ventilación son estos agujeros ahí. Imagínense, aquí es un puerto, aquí estamos muy pegados al mar. Imagínense el calorón que hacía, todos encerrados, todo el puño, y nomás tener ese espacio de ventilación. Y peor aún, ni siquiera te llega el aire directo, estamos rodeados por bardas. Esos hoyos, ni siquiera les llega el aire directo. Lo más directo es el aire. Se puede decir que a los que les toca este espacio, o a los de allá, pero... No, 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 cada vez me... Cada vez siento más feo, por las personas que aquí estuvieron. De aquí, pues a muchos los... A muchos los cambiaron, cuando cerró esto, pues los cambiaron de celdas, a otras prisiones cercanas. Esta paloma, no sé si representa al Espíritu Santo. Ahí dice, nos deben todo, no sé a qué se refiera. Sí, allá como que tenía muchas cosas pegadas, pero veo Cristos, veo mujeres, veo la silueta del Scarface. Esas, ¿qué son, cartitas? Pareciera, son como tarjetitas. Cartitas esas del amor es... Era alguien muy romántico, este preso. Aparte, imagínate, como que... Te vuela tantito la mente con eso, de por qué un preso, o sea, digamos, si es por su familia, si es por sus hijos, a lo mejor sí, pero es raro que tengan fotos, o sea, cosas alusivas a los infantes, ¿no? También en una cárcel, no es algo que sea muy normal. Solo que sea un recuerdo que un hijo le haya traído. Ah, vale. Sí, estaban muy enclaustrados aquí. Sección I, pues aquí otra sección para allá. Pero hay muchas secciones, las que están más a la orilla, que ya están más llenas de maleza. Y de ese polvo pica pica. Una torre que era el Tinaco. Ahí muy posiblemente sí podamos subir. Así que ahorita se los... Si subimos, ahorita voy. Acá es lo que era la capilla. Se alcanza a ver ahí lo que es el altar, la cruz. Y pues hay algunos letreros. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? Ah, ¿se te subió? Sí, güey. No, 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 ya no. Ah, tenemos una patrulla de animales. Me espantaste. Esas de las... Es... Es animal. Mira. Ah, pero son esquiles, güey. Ah, pero son esquiles, güey. Son los están picados, güey. Por eso lo aventé, güey. Güey, aquí has hablado de la patrulla, pa. estamos aquí se me triparon en todo el puto brazo pero esos no pican wey, son negros nomás te, no, nomás te agarró las cosquillas pues ahorita ya después de haber pasado un susto oímos la botella y pues todos corrimos a ver quién está en problemas y pues resultó que hay unos asquilines una frase para Dios en brasileño más cárceles y aquí ya vemos una como más pintada al gusto este es el símbolo de Reebok según yo ahí está esta forma de soldado no recuerdo ya en qué sección estamos pero pues ahorita lo vamos a descubrir miren aquí todavía usaban este tipo de de seguridad que es la de los vidrios por si no recuerdan mi video en la casa abandonada de Luis Miguel también usa de esas o sea que no importa si eres rico, pobre o estás preso la seguridad siempre son las los vidrios ahí dice penal la mesa ahí arriba eso dice acá dice zona educativa y nos la señala para acá o sea que vamos a ir para allá a buscar rastros de la zona educativa y ver qué es eso que está aquí ahorita no sé si vayan a creer empecé a oír muchos muchos gritos no sé si los demás también los escucharon no sé cómo está como que se estuvieran peleando pero no estoy seguro si sea afuera vean la altura de los muros para salirte sigo oyendo los gritos y se oyen hacia allá así que es de afuera aquí es otro tipo de zona más distinta mucho más amplia ellos dos han venido de noche para si quieren ver este video Urbex Veracruz de Urbex Puebla de noche la prisión miren la casa de empeño aquí te presto cash o sea que en esta cárcel había su propia casa de empeño casa de empeño y ahí mismo dice arriba casa de empeño en una cárcel usted sabía que había este servicio excelente servicio cinco estrellas esos eran los departamentos como para qué los qué los precios con más dinero ellos tenían aquí sus departamentos ellos pagaban por estar aquí de hecho los pobres los homosexuales y las mujeres tenían que pagar para poder estar aquí en el pueblo por eso es que ah mira Luis esta es la casa de empeño igual ahí está una una vinatería en la parte de allá atrás hay como un antro güey tienen hasta dibujitos de fotos de los doors y de música hay que ir para allá sí pero está bien increíble toda esta era la sección güey que tengo que era como prohibida era la sección para todos los presos aquí sólo podían estar los ricos los pudientes los narcotráficos traficantes la gente con dinero y los que eran pobres y las mujeres y los homosexuales trabajaban como mozos de los que sí podían y solamente de esa manera podían estar aquí ya sea yendo por la comida o haciendo cualquier cosa para los ricos era la única manera de que sólo ellos podían entrar pero en sí este lugar era lo que tenían controlado absolutamente el pues la prisión por eso es que desde aquí ya no se podía controlar la cárcel porque lo más fuerte ya estaba aquí ya había armas ya había drogas ya había alcohol había ya todo como para poder controlar desde acá adentro y ya fue que no pudo hacer nada el alcaide ni los dueños bueno ni nadie encargado de la prisión y fue que pues ya perdió el control la prisión hasta que pues volvieron a reintentar tomar el control y pues sucedió todo esto que el lugar quedó totalmente abandonado a los presos de mayor importancia los dejaron ir a los alrededores a los alrededores de Veracruz y solamente los que tenían como algún tipo de sentencia importante fueron los que fueron trasladados a otras prisiones pero en general los presos los dejaron ir aquí en Veracruz en las calles entonces por eso vemos tantas personas indigentes dentro de las calles entonces por eso es que está tan amplio toda esta zona porque esto ya no es la ya no es la ¿cómo se dice? pues es para gente rica aquí aquí vemos unos murales unos boxeadores pintados por los reos ahí hay algunos más murales ya como más de un estilo más pues ahí como les decimos por mi casa más cholos no sé si tengo algún otro nombre en algún otro estado de la república y vamos a seguir viendo toda esta zona ver qué más encontramos ya estamos en lo que es la última orilla y aquí se acaba el penal pero aún nos falta parte de la de allá enfrente o sea de aquel lado no hemos ido vamos a tratar también de ver si encontramos algo distinto bueno aparte de ser la parte de los ricos también al parecer es lo que es como la parte deportiva y aquí atrás vimos los boxeadores dibujados y aquí dice Machado Jiu Jitsu no sé si Machado era el apellido del maestro algún interno que sabía esta disciplina y pues él la enseñaba pero inmediatamente después aquí vemos como como si fuera un kinder un dibujo un dibujo muy muy infantil no sé por qué razón pero aquí hasta alfombra ahí miren y acá un dibujo que ya muy borroso pero se alcanza a distinguir una sirena una luna estrellas pajaritos pudiera pensar que es un área infantil pero no sé si en ese tiempo dejaban que vinieran los niños a visitar los papás no sé exactamente muchas cosas de aquí lo que sé es lo que ya les he dicho a lo largo del video acá no alcanzo a distinguir qué dicen esas letras nomás veo que dice por 38 pesos son tipo cocinas así que a lo mejor aquí era como una especie de mercado dice ahí no sé qué va a hacer ahí está arriesgando su vida dice se prohíbe tirar basura tomar licor y orinar si se le sorprende se va a conseguir una de las autoridades o sea que aparte que estás en la cárcel todavía te van a acusar doblemente doble vez pero qué te pueden hacer meterte a la cárcel miren aquí está la santa muerte aquí unas revistas pegadas pero no sé no se les alcanza a ver y miren en la mera cárcel vino a silicor es el moy se dan cuenta de la corrupción que hay en una cárcel o de la corrupción que había y no sé si en algunas otras siga viéndolo pero como vino a silicores en una cárcel es increíble se supone que están aislados y castigados pero bueno vamos a entrar a este cuarto por jaja aunque me suba no hay manera de llegar a las a las cobres porque está en la posición de la corrupción alguien que le gustaba el fútbol americano los cowboys por haber hecho ya fuera me ay no le alcanzo a entender el mensaje un corazón de te amo que triste estar aquí y tener tu novia afuera o tu esposa este mono si está medio demoniaco miren vean este mensaje no temas que solo judas y algunas rayas de los días que estuvo esta persona en la cárcel no sé si eran rayas de días o rayas de meses si son de días o muy poquitos si no pero es afuera desde hace rato los oí güey además que ahí salió ruido así escuché ruido adentro si adentro no a lo mejor son afuera pero escuché ruido adentro no güey el grito viene de allá porque me arrime para allá y se van de aquel lado güey no pero como si corrida no 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 pensé que lo que sonaba es que se lo estaba llevando la policía o algo así pero no está desbrayando pero dónde está está afuera siento yo se escucha cerca pero yo siento que está afuera cuando está lejos sí está cerca aquí qué güey en el área de Senectos donde estaba la gente mayor la gente más vieja esta era donde donde los tenían que después pues tienen que subir por escalera o qué sí sí se pueden pero digo por aquí tienen que subir ellos supongo güey pues que sean viejitos debían de dejarles algo ya sin tanto sin escalera güey sí porque aquí de hecho lo dice mira dormitorio de Senectos y Senectos se le conocen a los viejitos a los más viejos yo no sabía eso y después lo volvieron como el barcito o el antro porque aquí se ve que tienen como dibujos y como cositas güey tiene hasta ¿cómo se llama? balcón ¿no? sí balcón como que los vi sí entonces después de que haber sido la zona de viejitos después fue como el bellaqueo un antro ah mira ahí están los boxeadores que te había dicho sí los vi vean que vista este es el área del que te decía güey de los Senectos bueno de la gente grande es como un barcito ya no tiene básico miren acá la cancha la cancha de básquetbol de fútbol bueno no sé si se alcanza a distinguir pero este tubo que está aquí es como las canastas y ahí yo alcanzo a haber pintado perfectamente el campo aquí si te volaba una pelota un balón pues ya hacía para afuera ya no podías recuperarlo y pues aquí estamos viendo ya otra parte a lo mejor aquí si el preso se subía aquí a estas zonas de aquí medio podía ver como por dónde salirse pero la altura por fuera si era mucha así que una caída te quebrabas podías hasta matarte muy bien pues vamos a ver si podemos llegar a la cancha lo que no hemos encontrado y no sé cómo llegaban ahí es el camino para para subir a las torres de vigilancia no he encontrado ninguna no sé si las tumbaron no sé si hay un camino interno me preocupo de descubrirlo aquí si el interno podría subir bajaba o sea ellos estaban encerrados por un perímetro antes de la barda de quedar la calle si lograban subir esos más o menos 5 metros si caían por acá si tenían la suerte de caer bien de todos modos les esperaba el otro muro más alto y peor aún aquí en toda esta zona había policías caminando permanentemente que pues la verdad que caías a ver dónde vas aquí lo que sí veo que sí está bien privilegiada esta zona porque es como un asador como cocina terraza como dice Isaac esto era para los de dinero no le veo otra explicación no creo que a los bien portados los premiaran tanto en una zona en una cárcel así pues ya se acuerdan que vimos las canchas desde arriba pues ahorita vamos a tratar de llegar a ella ya que de arriba pues se ve algo lejos ahí dice ay no le distingo ya muchas cosas están borradas ahorita les quiero mostrar un ahí al final hace un mural un dibujo tenía sus gradas para el público retar a custodio desde aquí aquí pues estamos allá arriba y fue donde vimos donde vimos esto que se alcanza a ver aquí es el mural que les digo muy levemente todavía se alcanza a ver junto a la torre de vigilancia las canchas de las canastas del básquetbol otras reglas yo creo y pues vemos ahí están les digo la tribuna la cancha de básquet el mural ahí ves hay que echar porras y dice no tocar pero no sabemos a qué se refieran ya que no hay nada y vamos a tener como unos hoyos como si fuera aquí nos evitamos todas las ramas aquí nos evitamos todas las ramas amigos cuidamos de salida ya estamos a punto de despedirnos este lo más que pues sí quiero grabar toda la aventura desde que también desde que vamos a salir bueno desde que ya vieron que entramos hasta la salida así que vamos a seguir unos cuantos minutos con ustedes todavía para mostrar lo que a veces ustedes no ven que es las entradas y la salida ya está aquí la salida ya está aquí la salida andale andale boca de frente de frente está bien cuidado si te tienes se puede rebanar ahí ahí está ya pasó lo difícil aquí tienes que ensuciarte y rasparte y todo aquí no es de que hay no está bien yo no fui oficial es él con cuidado eso tremenda salida padrino la doña viéndonos acá escondida ahí está amigos gracias por haber visto hasta esta parte del video gracias a nuestros carnales de Puebla de de Veracruz por todo el apoyo y no se hubiera logrado si no nos hayamos juntado todos bueno ellos ya habían entrado y la neta no lo hemos logrado sin ellos así que estuvo increíble hermano muchas gracias por venir aquí tienen su casa siempre 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 y es un placer Veracruz es para ustedes cuando quieran de verdad hermano algo que quieras decir Isai que vengan a Veracruz así como ustedes dos la gente que los ve porque son muchos que checan sus spots dense una vuelta y vengan a explorar Veracruz ahí está Jalisco una despedida pues nada vengan a Veracruz este lugar creo que no es para todos en lo personal me gustó el lugar pero no me gustó mucho la experiencia por las sensaciones que sintieron se siente gancho encontrar huesos humanos en un abandono pero si quieren pues aquí queda el lugar visiten Veracruz ahí están las palabras de todo el equipo pues no me queda más que agradecerles haber llegado hasta esta parte del video y nos vemos pronto en otro video nuevo hasta luego Buzón de voz tu llamada está siendo transferida y se cobrará al terminar los tonos laـ me lu